El sangriento y agresivo debut que culminará en una oportunidad titular Así es señoras y señores, estamos hablando de Fantástica Manía versión México Aquel evento que llegó siendo todo un éxito y que probablemente, gracias a esta situación Lo veremos en una edición anual dentro de nuestro país como usualmente se hacía en Japón Honestamente y una vez que se anuncia lo que es esta magna función Muchos quedaron a la espera de sorpresas y si que nos las dieron Ya que por ejemplo el hablar de los ingobernables El debut de un personaje más que identificado no solamente para nosotros como consumidores mexicanos Sino también para consumidores del país del sol naciente Fueron gratas sorpresas De ahí se canonizaron hasta memes y bueno hablaremos de esta función Arrancaremos con lo que fue la lucha que abre esta cartelera Las infernales que por fin se hicieron realidad Seuxis, Dark Silueta y Lluvia se estuvieron enfrentando Ante la Harushita, Stephanie Backer y la Catalina Era un encuentro que definitivamente sacó chispas Y en donde las infernales en este concepto Que por única vez estaremos presenciando Se llevaron la victoria Hay que destacar que antes de que este concepto naciera en esta función Se hablaba en el bajo mundo de los rumores Que había un pleito entre las tres que realmente no podían ni soportar estar juntas Y curiosamente se debe de mencionar que en entrevistas posteriores a esta función Lluvia hizo alusión a esto refiriéndose a Dark Silueta y a Seuxis Que interesante es, esto podría terminar en alguna rivalidad máscara contra Cabellera Aquella que se le negó a Dark Silueta una vez inició justamente con Lluvia hace un año Independientemente de esto, se debe de destacar que este fue un match relámpago Match que sin duda hizo una muy buena referencia al luchador que había cumplido 50 años de trayectoria Y que se había celebrado esto en el martes de arena coliseo de Guadalajara Una vez hablamos de esta lucha, hablemos ahora de lo que fue el encuentro de Okumura y Doki Contra el Audaz y Capitán Suicida En donde también definitivamente por parte del lado de los japoneses Uno regresaba para estar de nuevo frente a la Catedral de la Lucha Libre Un encuentro que también a pesar de que no se etiquetó como match relámpago Casi duró el mismo tiempo que se les otorga a estos encuentros Capitán Suicida sigue demostrando porque es uno de los nuevos valores Que sin duda será el futuro del Consejo Mundial de Lucha Libre Y en esta noche les tocó a los mexicanos ser brutalmente derrotados por los japoneses Vámonos de manera inmediata a lo que era Una gran lucha esperada desde que se anunció Daniel López el satánico con 50 años de trayectoria se enfrenta En un match relámpago de leyendas a Tiger Mask En una lucha que definitivamente demostró Porque el satánico a pesar de su edad sigue estando activo Y sigue siendo considerado uno de los mejores rudos de la lucha libre mexicana Es uno de los pocos luchadores dentro de México y en la actualidad Que se ha atrevido osadamente a tratar de desenmascarar al tigre enmascarado Aquella tapa legendaria la trató como si fuera cualquier trapo sucio Y a pesar que no lo logró tal cual Y que el resultado no fue como él lo esperaba Un empate entre las dos leyendas Y que hasta el olímpico se iba a llevar los castigos del satánico por esta situación Se debe de destacar que al final de la lucha como caballeros se estrecharon la mano Y el público se le entregó a las dos leyendas Tanto al satánico como a Tiger Mask En donde definitivamente a mi me hubiera agradado que el resultado hubiera sido Ya sea en favor o en contra Para el que todavía estamos festejando en esta semana A ti también te hubiera gustado que esto hubiera culminado Ya sea por las tres palmadas o por vía de la submisión Te leo en la caja de comentarios Vámonos de manera rápida a lo que es el encuentro de El Gran Debut Y que probablemente muchos estén esperando Porque quieren saber como le fue a Máscara Dorada 2.0 Hay que destacar que El Desperado fue una muy buena elección Está dentro de la historia del pasado del personaje Y aunque aquí esto pudiera haber jugado en contra a la nueva versión de este gladiador Se debe de mencionar que no fue así Y todo lo contrario La afición que estuvo presente por lo menos dentro de la arena México Si estuvo en disposición total de apoyar a esta segunda versión Y por qué lo digo así Recordemos que en México no siempre cuando hay otro portador detrás de ciertos personajes Que son emblemáticos Tienen el respaldo del poderoso Pareciera ser que en este momento Máscara Dorada 2.0 Empezó con el pie derecho Y bueno ya hablando totalmente de la lucha Se debe de mencionar que Máscara 2.0 Dosificó de manera adecuada lo que es su estilo Aquel estilo aéreo que sabemos que tiene el portador Que anteriormente se llamaba Panterita del Ring Junior Y aunque en sí el hablar de Máscara Dorada Te lleva a que veas acrobacias a diestra y siniestra Se debe de mencionar que aquí sí hubo un cambio Un cambio que también incluso hemos visto por ejemplo En Capitán Suicida En este momento Máscara Dorada 2.0 Sí que lo ejecutó Y aunque sí hubo momentos que hizo ciertas acrobacias Que te volaron la cabeza Se debe de destacar que alguna de las cosas Que más serán recordadas dentro de esta lucha No precisamente será eso Sino que curiosamente y contrastando con esto Se hablará de la agresividad Y lo que fue el encuentro totalmente accidentado Que a pesar que terminó de buena manera Con un conteo de 3 Eder como Máscara Dorada 2.0 Después de un simple raquetazo O lo que así parecía Se convirtió en el raquetazo Que sangró totalmente al desesperado En donde su pecho no aguantó Se dio y definitivamente Quedó explícitamente documentado En el Fantástica Manía versión México Aquí puede tener que ver Como el desesperado Ha estado luchando en México Y que los luchadores que lo han recibido Le han hecho ver que ya no está en su país Sino que aquí Sí que le van a dar de alguna manera la bienvenida Y por otra parte Este mismo luchador japonés En un intento con tope con giro Sobre la tercera cuerda se atora Y casi pudo haber culminado ahí esta lucha Si es que esto hubiera terminado en lesión Afortunadamente El desesperado cayó de alguna manera bien No cayó con el cuello Por lo cual pudo seguir con la lucha Y pudo seguir demostrando Por qué es el oponente perfecto Para Máscara Dorada 2.0 Pasemos a hablar de la lucha De los ingobernables de Japón Naito, Bushi y Titán Contra Místico, Atlantis Jr. y Soberano Jr. Una lucha que yo esperaba Que se caracterizara Por ver a Naito Humillar a Atlantis Jr. de alguna manera Como nuevo estandarte O el estandarte De esta generación Del Consejo Mundial de Lucha Libre Todo lo contrario a esto Fue Místico Quien estuvo llevando ese papel Y aunque el encuentro Se caracterizó Por tener el estilo ingobernable Aquellos a los que no se les puede decir nada Aquel estilo soberbio Aquel estilo donde hasta El referee lo estuvo llevando Y a pesar que los técnicos Trataron de llevarse la victoria Para su empresa Para su país Y para su bando No lo pudieron obtener Debido a la presencia De el Black Miss Este castigo Donde se le arroja Un líquido al oponente Y posterior a esto Vimos a Naito Aplicar un poderoso Foul Atlantis Jr. Fue una de las pocas Interacciones que vimos Entre estos dos luchadores Y que a mi me gustaría Que por lo menos En New Japan Pro Wrestling Strong Continuara esta especie De rivalidad ya anunciada Porque no se quedó ahí Naito desenmascara A Atlantis Jr. Exponiendo su rostro Y de manera burlesca Colocó aquella máscara En su cabellera Para presumirla Al público Como había sido arrancada Del luchador Antes mencionado Y con esto Recordaban que ellos Siempre están Tranquilos Con esto pasamos A la lucha estelar Que en su momento Y si no estoy mal No era la que Originalmente estaba planeada Para que cerrara Fantástica Manía México Rocky Romero Contra Volador Jr. Por el campeonato mundial Histórico de peso Welter De la NWA Hay que destacar Que esta lucha Fue la que más duró De todos los encuentros De Fantástica Manía Algo que se veía venir Y algo que retomaré Más adelante La lucha En un inicio Tardó en arrancar En cuanto a cautivar Al público Hay que destacar Que la afición Estaba un poco distraída Parecía ser Que esta lucha Les aburría Y cabe destacar Que el evento Hasta este punto No había sido cansado Como te lo mencioné En un inicio Muchas de las luchas Fueron match relámpagos Y otras A pesar que no se llamaron así Parecían ser esto Puede tener que ver Que ya habían consumido A todos los gladiadores Que esperaban A un Danito A un Bush A un Tiger Mask A un desesperado Incluso hasta un Duki No lo sabemos Pero aquí se le debe De reconocer A ambos gladiadores Volador Junior Comenzó esto Ya prácticamente Sin tanto Bla 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 El ataque a Rocky Romero En la pose De la foto clásica Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y prácticamente De la Lucha Libre Mexicana Donde el campeonato Se mostraba Con sus respectivos Seconds Tanto Tiger Mask Por el lado de Romero Como Máscara Dorada 2.0 Por el lado De Volador Junior Una vez que esto Ya penetró En la atención Del aficionado Si que fue interesante Castigos totalmente Aéreos Castigos totalmente Explícitos Y en donde Hasta Volador Junior Demostraba Que pudiera haber salido Lastimado de ese hombro Que ya contaba Con una protección Un castigo ámbar Fue el verdugo De Volador Junior Y una vez que ya Se había rendido Pero que el referee No había prestado atención Y que Volador Junior Aprovechó eso A su favor Rocky Romero Ya se había percatado Que ahí tenía Un ángulo perfecto Para totalmente Acabar con Volador Junior Y culminar Lo que es Esta fantástica manía México Con Rocky Romero Reteniendo el campeonato Mundial histórico De peso welter Un resultado sorpresivo Un resultado Agri Dulce Pero que deja Una ventana Muy interesante Y que explica Por qué estaba Máscara Dorada 2.0 Acompañando A Volador Junior Un careo Entre ambos Luchadores Abrió una puerta Que quizá Veamos culminar O quizá Veamos materializarse En el producto De New Japan Pro Wrestling Ya sea en Japón Ya sea en Estados Unidos Incluso Porque no se vale soñar Con alguna revancha En nuestro país Pero antes de llegar A esto Tendremos que ver Cómo llegan A ese punto Esto pudiera ser El cierre En el capítulo De Volador Junior Contra Rocky Romero Una rivalidad exquisita Una rivalidad Que pudimos disfrutar Muchos De los que esperábamos Cambios dentro Del Consejo Mundial De Lucha Libre Así fue Así se lo autorizó A Romero Sin romper reglas Sin traspasar barreras Siempre en la línea Que el Consejo Mundial De Lucha Libre Podía permitir Y sí que hicieron Cosas interesantes Tanto Rocky Azúcar Romero Como Ramoncito Padre e hijo En una rivalidad Que honestamente Dudo que se olvide En próximos años Pero con este careo Entre Máscara Dorada 2.0 Y Rocky Romero Se hablan Un sinfín De posibilidades Para muchos Sería muy apresurado Que tuviera Una oportunidad titular Pero recordemos Que el que resurja Este personaje No es coincidencia Está resurgiendo Para cosas relevantes Importantes Y quien sabe Hasta se podría Convertir en otro Boom De la Lucha Libre Mexicana Esto representó Fantástica Manía Un excelente evento Y que el único problema Que yo le encontré Fueron la duración De las luchas Prácticamente Y una vez que termina La tercera Sabíamos que la lucha Estelar Iba a otorgar Todo Delimitándote a saber En qué momento Esperar el resultado Que no te tomara por sorpresa Esto siendo De alguna manera Negativo Al tener el imitante Del match relámpago Y que incluso Al ver la lucha Del debutante Máscara dorada 2.0 Que duró Aproximadamente 12 minutos Con 50 segundos Entendíamos que Prácticamente Se estaba pagando Un boleto Por ver tanto La lucha semifinal Como la lucha estelar Que duró 18 minutos Y 22 minutos Aproximadamente Esta sensación Se puede tornar Negativa Si lo vemos Desde la perspectiva Que es como Ir a un evento local Donde van ciertas Estrellas Algunas empresas A las luchas estelares Y que las luchas Que abren de la cartelera Solamente son de relleno O son de luchadores locales Algo que en esta ocasión No fue así Pero que bueno Aquí simple y sencillamente Estamos hablando De gustos De percepciones De opiniones Tú me puedes dejar La tuya Aquí en la parte de abajo De que te pareció Todo el evento De que destacas De fantástica manilla Versión México Y que si esperas Que esto sea algo Que año a año Se viva Dentro de la catedral De la lucha libre mexicana Se despide de esta manera Tu amigo Willopon Hardy Del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs Suscríbete Comparte Y deja tu poderoso like En este video Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Una vez se suba Nuevo contenido Viva la lucha Es un nuevo proyecto Que también es propiedad De tu servidor Y está en esta plataforma Me despido de ti Mandándote un gran abrazo Del tamaño de Super Porky Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil